¿Quieres tener un equipo motivado, un equipo unificado a la filosofía de la marca y, sobre todo, conectado con la empresa? Hoy hablaremos sobre el Employer Branding. ¿Qué es la comunicación de las marcas? ¿Qué es la experiencia que debemos brindar a nuestros clientes externos, a nuestros proveedores también y más, a toda la audiencia, a todo el mercado, al público objetivo y más? Pero más allá de ello, es que también a veces nos olvidamos que hacer branding no es solamente comunicarnos externamente, sino que también hay una relación, y aquí existe un poco esta dicotomía del lado interno y externo, en que también le hablamos a nuestro cliente interno y, en este caso, al equipo, a los colaboradores. Son ellos los que forman al final o los que están, de alguna manera, dando el frente de batalla o el punto de contacto directo con nuestros clientes. Y para mantener toda esta línea comunicativa ordenada, que estén ellos unificados, sincronizados, y lograr también que estén motivados, orgullosos de pertenecer a nuestra marca, es bastante complicado, como ya lo mencionaba. ¿Por qué? ¿Cómo logramos todo esto? Bueno, la respuesta fácil, es decir, necesitamos tener una marca bien consolidada, una marca que tenga un ADN, una marca que tenga un significado en sí. Pero aquí nace un poco la pregunta, ¿qué significa realmente nuestra marca? Si son empresarios, si son emprendedores, si son, de alguna manera, jefes o directores dentro de la empresa donde trabajan, háganse esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa exactamente la marca donde están trabajando en este momento? O si son emprendedores o empresarios, ¿qué significa nuestra marca en este momento? Y sobre todo, más allá de ello, lo más importante aún también, es entender qué significa nuestra marca para nuestro equipo, que a veces lo olvidamos. En mi experiencia, a veces, cuando se construyen las marcas, están pensadas solamente para cumplir un rol de comunicación externa, y nos olvidamos muchas veces de esta comunicación interna. Si yo voy a proponer, si yo voy a, de alguna manera, mencionar esta promesa, o voy a sustentar esta promesa de cara al cliente externo, de que voy a ser una marca personalizada, una marca eficiente, una marca que tiene calidad, internamente también debería ser reflejado ello. Porque esa es la única manera en la que nuestro equipo va a poder entender exactamente qué significan esas palabras y poder transmitirlas adecuadamente también al cliente externo. Si no queda claro ello, claramente también va a ser muy complicado que externamente podamos canalizar, expresar y mencionar y decir y comunicar todos estos mensajes. Dicho esto, los invito a escribir en los comentarios. No es necesario que escriban la empresa para la que trabajan o la empresa para la que representan, pero de alguna manera también ser conscientes de estas dos líneas. ¿Qué significa nuestra marca? ¿Y qué creemos nosotros, desde nuestra propia perspectiva, que pueden estar entendiendo nuestros colaboradores, nuestro equipo, sobre nuestra marca en sí? Y eso es un espacio de reflexión también para que podamos de alguna manera ser conscientes de qué cosas no se están entendiendo bien y qué cosas sí. De todas maneras, y hay que resaltarlo, esto es un problema, un gran problema, pero es un problema que al final afecta a muchos negocios. No somos ni la única, ni la última, ni la primera empresa que sufre de estos falta de coherencia y consistencia en la comunicación. No solamente externa, sino también internamente. Lo cual, y es por eso que me gusta mostrar este caso, Apple entiende, y lo podemos ver y lo voy a mostrar a partir de estas imágenes que hemos recolectado, que no solamente es la comunicación externa, que lo que hace Apple, Apple, también es toda esta comunicación interna. El sentido un poco de la innovación, la creatividad, compromiso con la marca y con la empresa también, lo cual los hace sentirse, al equipo, orgullosos de formar parte de toda esta empresa, de toda esta marca. Y lo podemos ver a través de todas estas imágenes. Entonces, la gente no solamente hace colas por, claramente igual por el producto o servicio, sino también por, o mejor dicho, porque todos los colaboradores que forman parte de estos locales, también están unificados, sincronizados y motivados en brindar esta experiencia a ese cliente. Bajo esta base es que encontramos diferentes cifras que se las voy a compartir ahora, porque esto responde a la pregunta, ¿qué nos dicen exactamente las cifras? Podemos hablar mucho de ciento, pienso, creo, pero aquí vamos a hablar con cifras, con datos, con números. La primera cifra que encontramos fue en Zipto, en su sitio web van a poder ver que ellos tienen un desglose general de todo este tema, que el 94% de los candidatos que postulan a empresas, prefieren a empresas que gestionan bien su employer branding. Claramente se genera esta sensación de que esta es una empresa que se preocupa por sus empleados, por su bienestar, por su tranquilidad también. No solamente a nivel, obviamente, económico, sino que también hay toda una cultura. Lo que genera también ello es una mayor retención del talento, lo que nos lleva a la segunda cifra. El 78% de las empresas priorizan el employer branding para destacarse y diferenciarse. Este dato van a poder encontrarlo igual en las fuentes que todos mencionamos y que van a ver también en pantalla. Es de Universal del 2023. Van a poder ver el reporte completo aquí también. Porque claro, tener un buen manejo de marca, no solamente externo, sino también interno, más allá de retener el talento, lo que hace también es generar una diferenciación en el mercado. Acordémonos nada más, por ejemplo, de Google, como inicia en los 2000, si es que no me equivoco y la memoria no me falla, en cómo empieza a incorporar puffs, cómo el ambiente también genera una sensación mucho más agradable de trabajar y más. No digo que esto sea lo correcto, pero lo que me refiero es que cómo solamente estas gestiones de mirada al público interno hacen que mucho más, sobre todo el talento, quiera formar parte de esta empresa. Y es una buena forma, de alguna manera, de atraer a nuevos talentos también. Otro dato importante de Gartner es que existe 69% menos rotación laboral. De alguna manera también muestra cómo retenemos más el talento. Por otro lado, tenemos que el 61% de los empleados podrían cambiar a una empresa con un mejor employer branding. Y aquí vemos cómo, claro, si tu cliente interno no está del todo satisfecho o no se le ha inculcado una cultura de marca sólida, lo más probable es que se vaya y no hay forma de retenerlo, a veces el dinero no va a generar esta retención del talento. A veces necesitamos una cultura, sentirnos parte de un equipo, de una comunidad, motivados y orgullosos a formar parte de una marca y decir yo trabajo para esta marca, yo formo parte de este grupo, yo formo parte de esta comunidad. Además de ello, tenemos esta siguiente cifra, el 55% de los empleadores enfatiza que tener un propósito inspirador es un elemento clave en su EVP, en su Employer Value Proposition. De alguna manera, los números mencionados no son números pequeños, son números que son mayores al 50%. No estamos hablando de 20%, 30%, estamos hablando de números o cifras que exceden el 50% en cada uno de estos puntos. Lo cual nos hace, de alguna manera, también tener una retrospectiva y evaluar que no solamente somos nosotros los que de alguna manera tenemos que tener conciencia, sino que a nivel global hay una mayor conciencia sobre este punto. Ahora, lo más importante aquí también es destacar cómo lo logramos, cómo logramos esta cultura, cómo logramos tener un equipo unificado, motivado, orgulloso a formar parte de uno de los puntos claves aquí es tener una marca definida, tener un ADN consolidado, entender exactamente, y volvemos a las preguntas anteriores, qué significa nuestra marca en este momento, cuál es nuestro ADN. La gente no genera una fidelización sólo por el logo. La gente no genera, de alguna manera, un reconocimiento y una reputación sólo por tener colores atractivos, o tener una publicación bien diseñada. Todos estos términos que he usado y todas estas piezas claves que acabo de mencionar también forman parte de un trabajo continuo. Para ello, necesitamos tener claro qué significamos internamente. Pero no solamente saber qué significamos, sino que este ADN debe ser auténtico, debe ser único, debe ser coherente y debe ser sustentable en cada punto de contacto que nosotros tengamos. Si yo soy una marca que entiendo que el trato personalizado es prioridad para el cliente externo, eso también debe quedar claro para el cliente interno. De nada sirve mencionar, yo soy una marca muy eficiente, ¿no? Y quizás a nivel de promesa y comunicación decimos en todos lados, en todas las redes, en todos los puntos de contacto, que somos la marca más eficiente de todo el mercado. Pero si cuando hay un problema interno no se soluciona de manera eficiente, claramente no estamos siendo coherentes. Y esa mala experiencia es lo que va a traducir también el cliente interno y al final lo que va a percibir el cliente externo. ¿Qué logramos? Viene la pregunta con todo esto. Bueno, teniendo un buen manejo de marca internamente, lo que hacemos es que creamos una visión en común. Todo el equipo va a entender qué significamos, todo el equipo va a entender hacia dónde nos dirigimos y todo el equipo va a entender también qué decir cuando estamos frente al cliente, frente a la audiencia, frente a la competencia, frente al público objetivo. Porque todos vamos a terminar entendiendo qué significamos exactamente y vamos a estar unificados en una sola visión. Por otro lado, hacemos más claro nuestro mensaje. Si internamente queda claro, graficado, como experiencia, cómo de alguna manera se expresan estos atributos diferenciales que tiene la marca, internamente queda claro, ellos van a poder traducirlo y expresarlo de la manera más correcta al cliente externo también. Como digo, a veces lo olvidamos. Y a veces la sensación es que construimos las marcas pensando solamente hacia afuera, cuando en realidad la marca no nos pertenece a nosotros, le pertenece claramente al público que se identifica con ella, pero no solamente externamente, sino también internamente. Los que hacen que la marca esté activa, esté viva, siga formando parte de. Por otro lado, creamos una conexión emocional, no solamente unificados a los objetivos, a la experiencia que tenemos que brindar, sino que generamos una conexión emocional entre todos, una sensación de comunidad, no una sensación de equipo, que todos estamos yendo al mismo punto, que todos estamos apuntando a la misma meta. Por otro lado, también generamos orgullo. Qué mejor y qué más grato sensaciones de alegría y de felicidad cuando alguien, cuando parte de tu equipo, se siente orgulloso de formar parte de tu equipo. O cuando ves que el talento que está postulando el trabajo consideran ellos que quieren estar aquí porque nos ven como una familia, nos ven como que estamos haciendo cosas en conjunto, que somos un equipo trabajando en conjunto para lograr metas. Eso es lo más importante, esta generación de orgullo. Y por último, también generamos una dirección al futuro. Cuando todo el mundo entiende qué significamos internamente y el equipo está claro con ello, es mucho más fácil cumplir metas, es mucho más fácil alcanzar el éxito, es mucho más fácil seguir escalando con nuestra comunicación. Internamente está quedando claro y externamente también se va a poder canalizar de la manera correcta. En Lyon, todos los proyectos que desarrollamos tienen esta doble mirada, esta doble perspectiva. Pensar desde adentro, internamente, entender internamente qué somos, qué nos hace diferentes para poder externalizarlo de la manera adecuada. Muchas agencias, muchos estudios, solo tienen una mirada desde la gráfica, desde cómo debemos vernos, cómo debemos gráficamente expresarnos. Pero no hay una mirada más interna, una mirada más profunda de entender exactamente cómo este mensaje, cómo este nuevo propósito va a generar también un sentimiento, un espacio nuevo para que construyamos una sensación de comunidad, una sensación de trabajo en equipo. En Lyon somos muy conscientes de ello y es por eso que tenemos en todos los proyectos esta doble mirada. Y muchas veces, priorizando sobre todo lo interno, porque es lo que va a generar esta coherencia y esta consistencia de cara al cliente externo. Para Sinfonía del Perú lo hicimos. Construimos este mensaje clave, este ADN, que permita a todos los colaboradores a entender cuál es nuestro rol dentro de estos espacios. Y no solamente a nivel de comunicación interna, sino que es mucho más fácil de entender a nivel externo también. Para VisiComply también lo desarrollamos, que es sobre todo el tema de la eficiencia y que todo el equipo pueda tener conciencia de que, ok, estamos todos unidos aquí trabajando en la eficiencia y es la eficiencia lo que va a tener también el cliente externo como resultado. Para Rexty también lo desarrollamos porque entendemos cuáles son nuestras capacidades y entendemos que todos vamos a estar unidos, comprometidos en brindar esa experiencia al cliente y es esa misma experiencia la que se comunica de manera clara, digerible, hacia el cliente externo. Ahora, esto no quiere decir que, ok, definimos el concepto, definimos el ADN y ya, ya está todo solucionado. Imposible. Como todo y como mencionaba, todos debemos estar sincronizados. No es que el branding se mueva solo, no es que la comunicación se mueva sola. Todo debe seguir acompañado de diferentes factores y diferentes elementos. Voy a mencionar solamente algunos. Esto debe ir acompañado sobre todo de un liderazgo efectivo. Yo no puedo decir, somos eficientes y ahora toda la comunicación que va a tener nuestra marca es sobre la eficiencia cuando el líder está llegando tarde o los jefes no están sincronizados con la filosofía que se mantiene. Es ahí donde empieza a generar ruido la comunicación interna y al final el cliente externo termina también no entendiendo qué sucede. Además de ello, también se requiere de una formación continua para consolidar mejor la cultura de la marca. Definir, ok, esto es lo que somos. Eso es lo que nos hace únicos. Esto es lo que nos hace auténticos. No debemos olvidarlo. Debemos ser conscientes de ello. Y debemos de alguna manera generar una formación continua sobre eso. De todas maneras, no es solamente una comunicación y la ejemplificación de estos mensajes, sino que también debe ir acompañado de cosas externas que de alguna manera la empresa misma nos debe acompañar y brindar. Como menciono, no es un trabajo de una sola área. Es un trabajo en conjunto. Y es aquí donde entran también las estrategias de bienestar. Es decir, que todo el equipo también esté conforme, tranquilo, que pueda trabajar de la manera correcta para llegar a los resultados concretos y que necesitamos. Además de ello, pues que tiene que ir acompañado de reconocimientos y recompensas. De nada sirve, ok, somos esto y cuando alguien lo logra y alguien de alguna manera lo destaca o lo enfatiza y no generar ningún reconocimiento frente a ello, la sensación también cambia. Es un trabajo duro, pero es un trabajo que va a hacer que la marca realmente sea distintiva. Que la gente, más allá de que externamente pueda ser entendido de la manera correcta a nivel de comunicación, que internamente todo el equipo se siente orgulloso de formar parte de esta marca. Y uno de los puntos importantes para lograr esta coherencia también es la comunicación transparente, que genera al final un ambiente laboral tranquilo, a gusto. No hay nada peor que trabajar en un espacio donde sientas pues que no hay realmente toda esta transparencia. Al final genera pues cierta desconfianza y no te sientes parte del grupo. Esto nos va a ayudar a generar, ¿qué cosa? Una experiencia integral de marca, que es a donde apuntamos. Darle un mayor valor al activo más importante de nuestro negocio que es nuestra propia marca. Porque teniendo una marca que todo el mundo valora, que todo el mundo reconoce, que todo el mundo aprecia, es mucho más fácil alcanzar el éxito. Es mucho más fácil generar ventas. Es mucho más fácil escalar también. En función a esta línea, generamos una experiencia integral de marca. Lo cual nos lleva en todo caso al cierre de este video y a la conclusión también. Y es que implementar estrategias de employer branding fomenta un equipo más unido y productivo, potenciando así el éxito y expansión de tu propia marca, de tu propio negocio, de tu propia empresa, o de la empresa para la que de alguna manera tú trabajas y representas también. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de lo más nutritivo toda esta información, que tiene datos, tiene cifras, tiene reflexiones, tiene ejemplos. Y lo más importante aún es que podamos aplicarlo también nosotros. Nosotros estamos encantados siempre de participar en proyectos, porque es importante siempre tener la mirada interna, entender qué es lo que pasa internamente, dentro del equipo, dentro de los colaboradores, porque a veces ahí está la respuesta. El equipo sabe exactamente qué significa nuestra marca, pero no llega a veces hacia arriba. Desde arriba, desde la mesa de editorios, de los jefes, que estamos obviamente tomando decisiones y viendo otros temas, a veces nos olvidamos que la información está siempre en el colaborador, en el equipo, en los que se sienten parte de. Y ahí está, como digo, siempre la respuesta. Muchas gracias por ver este video. Pueden seguirme en mi LinkedIn o mi LinkedIn, como quieran mencionarlo, y también seguir a la empresa a la que represento, que en este caso es Leon Branding. Y ahí pueden tener toda la información. Siempre estamos creando contenido de reflexión, incorporado con datos y más, con cifras y más. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si quieren que toque algún tema y que profundicemos sobre algún otro tema, yo encantado con armar otra presentación que tiene un estilo más de video para ustedes. Muchas gracias.